Fíjese que ahorita justo cuando venía para Telesaltillo, en Nazario, frente del puente, que es, bueno, cerca del puente, a unos metros del puente donde se ubicaba el hospital del niño, pues cruzaron unas personas corriendo, no usaron el puente, no llevaban la más mínima precaución de noche, ropa negra, tenga mucho cuidado porque los accidentes pueden ocurrir y los automovilistas, pues a estas horas de la noche, si usted anda de negro, si va por un lugar en donde se supone que debe usar el puente, es un riesgo, es un riesgo muy grande para usted y para los automovilistas. En esta ocasión le vamos a presentar el caso de un trabajador que pretendía ingresar a la empresa Dragston, allá en Isidro López-Certuche. Este hombre cruzó la vialidad, pero un vehículo lo embistió allá, sí, la diferencia es que allá no hay puentes peatonales. Un trabajador que pretendía cruzar el bulevar Isidro López-Certuche fue embestido por una camioneta, situación que lo dejó tendido sobre el pavimento, donde tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. El accidente ocurrió a la tarde de este jueves cuando el trabajador de 29 años pretendía cruzar para ingresar a la empresa donde trabaja, pero se vio sorprendido por una camioneta que lo embistió y cayó al suelo lesionado. Los testigos llamaron de inmediato al 911, causando la movilización de los cuerpos de bomberos, quienes a su vez solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, que tras evaluarlo decidieron trasladarlo. El trabajador presentaba contunciones de consideración, por lo que los técnicos en urgencias médicas determinaron llevarlo a la clínica 2 del IMSS, donde por fortuna se reportaba estable, pero deberá quedarse en observación. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y deslindaron responsabilidades para después proceder con el aseguramiento del conductor, que será puesto a disposición del Ministerio Público por lesiones. Con información de Daniel Revilla, Telezócalo.